Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero enviar un saludo y hacer un reconocimiento que días pasados falleció María Blanco, compañera, militante de una familia muy querida por todo Durazno y principalmente por toda la fuerza política, familia que fue golpeada también en la época de la dictadura y quiero recordarla por una persona siendo muy solidaria, compañera, trabajadora. Quiero enviar a toda su familia un gran saludo. En segundo lugar, la semana pasada estuvimos en la Comisión de Salud recibiendo por temas que concernían a personal de bromatología de la Intendencia, en el cual recibimos a la directora, la ingeniera química, que allí se desempeña desde hace bastante tiempo, y a dos inspectores. Uno de los temas que manifestaron fue el poco personal que cuentan actualmente. Son aparentemente ellos tres, solamente dos inspectores para todo el departamento. Sabemos que bromatología cumple un rol sumamente importante en lo que es el control de los alimentos, en lo que nos pueden afectar a nuestra vida. Entonces consideramos que ese departamento... Silencio, por favor. Ese departamento de bromatología debería de tener mayor cantidad de personal. Estos dos inspectores tienen que hacer las inspecciones en muchos comercios, en muchos lugares donde elaboran productos, y es en todo el departamento, o sea que no dan abasto. Sabemos de lugares en los cuales se han hecho inspecciones y realmente las condiciones de bromatología no están habilitadas para el expendio de alimentos... Silencio, por favor. Para el expendio de alimentos. Pero dada la escasez de trabajadores que tienen, de funcionarios en esa área, se hace prácticamente imposible el control y el seguimiento de los casos que lo deberían de ameritar. Sabemos que en la Intendencia ingresa mucha gente en estos tiempos, mayoritariamente electorales. Podría ser que se podría hacer un llamado, o un llamado interno o a concurso, porque debería de ser personas idóneas, ¿verdad?, en el tema, para poder que este departamento cuente con mayor cantidad de inspectores y así realizar una tarea correcta. Pido que estas palabras pasen a la Comisión de Salud, de este cuerpo, y al Departamento de Salubridad, que depende esta dependencia. Y al Intendente. En otro orden de cosas voy a hacer lectura de una declaración que sacó nuestra Fuerza Política, el MPP, el día 6 de mayo, sobre el pedido efectuado por el fiscal letrado, doctor Luis Pacheco Carpe, que por un lado se expresa sobre las denuncias de ilicititudes en los negocios realizados por privados en Venezuela, fondes e INEFOB, y por otro solicita el levantamiento de los fueros parlamentarios de nuestro compañero Daniel Placeres, del Movimiento de Participación Popular, declara, de un tiempo a esta parte, diversos actores políticos han intentado instalar la idea de que organismos del Estado creados para el apoyo de la industria nacional han incurrido deliberadamente en acciones corruptas. Este fallo demuestra que, tanto el INEFOB, Instituto Nacional de Formación y Emplea, como el FONDES, Fondos para el Desarrollo, no han cometido ningún delito en los procedimientos de otorgamiento de préstamos a la industria nacional. Otra vez queda demostrado judicialmente que el gobierno del expresidente, nuestro compañero José Pepe Mujica, no tuvo participación en los negocios que desarrollaron empresas privadas en la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, el dictamen del fiscal expresa. Pues bien, luego de la instrucción de los hechos y de los acuerdos a las resultancias de la prueba diligenciada, se arriba a la conclusión de que las empresas uruguayas no eran seleccionadas por el Estado uruguayo. De esta manera, queda demostrada esta mentira, repetida públicamente mil veces. Confiamos plenamente en la inocencia de nuestro compañero Daniel Placeres, quien ha tenido como surla firme convicción de su tarea que es trabajar por un Uruguay productivo y solidario. Esto fue escrito el día 6, y el día 7, nuestro compañero Daniel Placeres renuncia a sus fueros y a los subsidios que él podría estar estableciendo, lo que demuestra las ganas de que esto sea transparente. Gracias, señor presidente. Gracias.